Muy buenos días, hoy en su programa Dentro de Ti vamos a platicar sobre el trauma psicológico. Quédese con nosotros, está usted en el 1040 de Amplitud Modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. ¿Sabes lo que hay dentro de ti? Descubre tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Todas las respuestas están dentro de ti. Dentro de ti, con la doctora Alicia Soltero, iniciamos. ¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casa? Espero muy, pero muy requete bien. Y bueno, hemos estado hablando del trauma existencial, hablamos del trauma por pérdida. Hoy le quiero platicar a usted acerca de la definición de trauma como trauma psicológico. Así que, si usted quiere participar con nosotros, comuníquese 3122-119-3647-1883 o mándenos un WhatsApp 3310-190712. Un saludo para todo nuestro público que nos está escuchando en nuestra plataforma www.radiomujer.com.mx. Bueno, vamos a ver, mire, el hecho, y esa musiquita que se oye, yo dije, ay, ya me van a poner fondito. Muchas gracias, mi David. El hecho de que nuestra psique pueda ser traumatizada y pueda ser lesionada tal como puede suceder en nuestro cuerpo no es una percepción completamente nueva. Y esto es porque he recibido muchos whats en donde hablo de trauma y hablo de trauma, pero me dijeron, este, ¿por qué no explica lo que es el trauma? Bueno, ahí le va. Esta es la explicación para usted, que me insistió muchísimo a través de inbox, a través de WhatsApp, como que quería saber lo que era un trauma. Hoy se lo platico. Debí de haber empezado con esto, pero no sé por qué, simple y sencillamente pensé en lo otro más rápido, trauma por pérdida, me pareció mucho más interesante. Pero, este, sí, tiene razón, hay muchas personas en donde necesitan saber el huevo y quién lo puso. Y vamos a platicar de, a ver, ¿qué es el trauma? Esto no es nuevo, no es una percepción completamente nueva de que nuestra psique puede quedar traumatizada y lesionada. Cuando hablamos de trauma, trauma significa herida o lesión. Cuando decimos trauma psicológico, estamos hablando de una lesión en la psique. Cuando hablamos de trauma por pérdida, es herida que queda en nuestra psique por una pérdida. Entonces, ha pasado mucho tiempo, ha tenido que pasar mucho tiempo para que la idea se pueda aceptar ampliamente. Incluso en la actualidad, gran parte de las asociaciones no la reconocen del todo bien. Y por eso me llamaba mucho la atención que usted hiciera tanto hincapié en que definiera la palabra trauma. Porque si es cierto, es verdad, no todas las sociedades médicas, no todas las asociaciones psicológicas, todavía la consideran como tal. Pero esto no se debe simplemente a una falta de conocimiento o de información. En realidad, las causas son mucho más profundas. ¿Por qué? Porque provocar a otros un daño psicológico y emocional es tan común que la mayor parte de nosotros no queremos ver lo que realmente está pasando. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si lo hiciéramos? Tendríamos que reconocer que la guerra, por ejemplo, que de manera bastante deliberada produce muerte y lesiones físicas, pero que también causa lesiones psicológicas y emocionales a los sobrevivientes, incluso aquellos que tal vez no padecieron las lesiones físicas. Pero no solamente las víctimas de la violencia pueden quedar traumatizadas en la guerra. Muchos agresores y muchos de la población civil quedan traumatizados. Aquellos que abogan por la guerra, yo creo que tendrían que responder al hecho de que no solo se crean heridas psicológicas y emocionales aquí y ahora, sino en muchísimas generaciones por venir, muchísimas. Con respecto al alma, en la guerra no hay ganadores reales. Todos son perdedores. Y los conflictos entre humanos no se pueden resolver con violencia. Esto solo es una de las ilusiones, productos del trauma, pensando que a través de la violencia vamos a resolver. Muchas veces, de la misma forma, cuando reconocemos la existencia y la realidad del trauma psicológico y emocional, ya no podemos ignorar toda la violencia que cometen los seres humanos entre sí en tiempos de paz. Entonces, sigue habiendo muchas cosas que son muy perturbadoras. Por ejemplo, hombres tratados brutalmente por otros hombres. La manera en cómo los detienen y la manera en cómo son tratados. Vamos a los separos, cosas así. Hombres que son pagados a sueldo para torturar y para secuestrar a alguien. ¿Cómo se puede hacer eso con otro ser humano que ni siquiera conozco, que a mí directamente no me ha hecho nada? Mujeres que sufren del abuso de hombres que son usadas como prostitutas. Niños que son víctimas de abuso físico y emocional por parte de sus padres. Viviéndolos como los culpables de toda la frustración, de todo aquello que dejaron en el tintero, cuando quien fue la decisión de que vinieran al mundo es de ellas y de ellos. Y así como el sufrimiento de por vida del trauma del niño del que se abusa sexualmente. O sea, hay muchas cosas a las que tendríamos que tocar como realidades y asumir esta parte de responsabilidad que nos toca a nosotros. La guerra y la violencia dentro de la familia son fundamentalmente, más que cualquier catástrofe natural o accidental, responsables del trauma, de la traumatización de los que pertenecen a un sistema. Sin embargo, debido a toda esta resistencia social, a todas estas verdades desagradables, a la inclinación de la mayoría de reprimir un conocimiento doloroso porque preferimos no verlo. Es como, si no lo veo, si no lo toco, no existe, lo cual no es verdad. Las plantas no saben nada de la clorofila y son verdes. No saben nada de la fotosíntesis y son verdes y se viven a través de la fotosíntesis. Cuando en 1980, creo, no estoy muy cierta de la fecha, pero fue cuando se reconoció de una manera apropiada la palabra de trauma, especialmente en los círculos científicos, como una causa de muchos problemas psicológicos y emocionales. Pero fue hasta 1980. Fíjese nada más. Y entonces, para usted, que quería saber, no era que yo no quisiera hablar de la palabra trauma. No es, fue así como, a ver, ok. ¿Por qué nos, por qué hablamos de trauma? Trauma, le repito, significa herida o lesión. Por ejemplo, en un campo médico se usa en ese sentido para describir, pues, alguna lesión física, ¿no? Que representa un daño a los huesos o a los tejidos. Ejemplo, trauma en el cráneo o trauma en el cerebro o trauma en el tórax o viene con el tórax traumatizado, por ejemplo. En el ámbito psicológico y emocional, se habla de la lesión psicológica cuando hay algunos procesos como la percepción, el sentimiento, el pensamiento, la memoria, la imaginación. Dejan de funcionar con esta normalidad y se encuentran considerablemente limitados en sus funciones, ya sea de manera periódica o ya sea a un largo plazo. Por ejemplo, a ver, vamos poniendo un ejemplo de esto. Cuando hay una hipersensibilidad, cuando el ruido más débil hace que una persona brinque o se sobresalte o empiece a sudar o se viva con ansiedad, o si una persona está obsesionada por ciertas ideas o por ciertas imágenes o sus pensamientos están obsesivamente alrededor de un acontecimiento pasado, estamos hablando de un trauma psicológico. Hay un manual de enseñanza de psicotraumatología y los autores que son Godfrey y Fischer y Peter Rietzer, no lo puedo pronunciar, el Pit, vamos a dejarlo, pero este Godfrey y Fischer hablan de que ellos definen la experiencia traumática como la experiencia crítica de una discrepancia entre algunos factores amenazantes en cierta situación y la capacidad que tiene la persona para hacer frente a estos factores. Claro, siempre acompañada de estos sentimientos de desamparo y de estar a la merced de la gente y de los acontecimientos. Y esto hace que la percepción de uno mismo y del mundo se vea sometida a una conmoción constante. Vamos a corte y volvemos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Entonces vamos a ver, le repito, cuál es la definición de Godfrey y Fischer sobre lo que era el trauma. Y decía, a ver, la experiencia traumática es una experiencia crítica en donde hay una discrepancia, es decir, no checan, pues, los factores amenazantes en una situación y la capacidad que tengo yo como persona para hacer frente a estos factores. Y ahí digo, me traumé. Ahora, no nada más es esto, sino que queda acompañada de algún sentimiento de desamparo o de estar a la merced de las personas y de los acontecimientos. Y esto hace que nuestra percepción, la percepción de mí misma y del mundo, se vea sometida a una conmoción constante. Es decir, híjole, no la voy a hacer. Y en esta definición se van a esbozar algunos puntos importantes que le quiero compartir. Es decir, por ejemplo, un trauma es algo relativo. Sí, es algo relativo. Es una relación entre las características de una situación y, entre comillo, amenazante, y las características de una persona, que son los mecanismos individuales de adaptación. Esto significa que lo que para usted pueda parecer amenazante, a lo mejor para mí no. O a lo mejor a mí lo que pueda parecer amenazante, para usted no lo es, porque por eso es algo relativo. A ver, ¿por qué ante la misma situación una sí se traumó y la otra no? Porque mis mecanismos individuales de adaptación no son exactamente los mismos que los de la otra persona. Y solamente si la naturaleza del peligro supera la capacidad de la persona para manejar la situación, entonces tiene lugar la experiencia de que hay una discrepancia y, en consecuencia, se convierte en una situación traumática. No va a haber una situación traumática si lo que sucede afuera, yo digo, puedo con esto. No, échenme al toro. Pero cuando yo digo, ay Dios, ay Dios, no puedo, ahí hay una situación traumática. Y entonces, así nos resulta mucho más claro que una situación pueda resultar traumatizante para uno y para el otro no. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la experimentamos de una manera diferente. Para una persona fue estresante y difícil, pero la otra fue un polvo. O sea, ay no, hombre, no, hombre, ni pasa nada. ¿Sí? ¿Qué influye para que yo diga no, hombre? Bueno, número uno, la edad. Número dos, el sexo. Los hombres no van a ver lo mismo que vemos las mujeres, ni van a tener la misma capacidad de enfrentar las mujeres que los hombres ante una situación. Que ahí no quiere decir todos los hombres lo van a enfrentar a una situación difícil de una manera muy valiente. No, le voy a platicar algo que pasó ahora que fuimos a baño. ¿Dónde se nos mete una culebra al cuarto? Y quiero decirle que había tres hombres en el grupo y todas las demás éramos mujeres. Y entró a nuestro cuarto porque nos fue a avisar una compañera. Oye, una culebra se metió a su cuarto. Yo me quedé súper tranquila porque yo dormía en la planta de arriba de la cabaña. Entonces yo dije, no, hombre, con estas escaleritas que están así como peldaños nada más, ni modo de que se suba, ¿verdad? Ahora, ¿la culebra de qué tamaño era? ¿Tamaño pitón o tamaño culebrita de agua? No, tamaño culebrita de agua. Ay, dije, no, claro. O sea, no subió, no subió a mi penthouse. Entonces yo, con la calma del mundo, por supuesto, dije, no está en mi cama. Y entonces, bueno, todas las mujeres acá, ¿cómo una culebra? Llegaron los tres varones, así como, haga de cuenta, los superhéroes. ¿Verdad? Tres, vamos a matar a la culebra o vamos a sacar a la culebra. Los tres así como muy puestos, pero yo vi uno, no voy a decir el nombre, que se quedó afuera. Yo les echo aguas por si vienen más culebras a atacarlos, ¿verdad? O sea, él se quiso quedar afuera. No le entró y no le entró. Sin embargo, había otras dos mujeres que con un palo selfie y ya moviendo y de esas super entronas, a ver, a ver, a ver, ¿cuál culebra? Entonces, movían colchones y movían botes y se esconden en las esquinas, o sea, muy familiarizadas con la familia culebresca. Y entonces, aquí, este, mientras una se está, ay no, yo no duermo aquí, no, que, ay no, pero, ¿cómo se van a quedar a dormir en este cuarto? Y si le sale la culebra, ¿verdad? Es así. Fíjense cómo una culebra, los hombres, no todos se presentaron super fuertes, no todas las mujeres gritamos así despavoridas. Todo depende, todo depende de la experiencia, del sexo, de la conciencia también, de experiencias previas de traumas pueden determinar la enorme diferencia entre que para usted aparezca como algo X y para otra persona la verdad sea un verdadero trauma. Ahora, el trauma deberá de estar siempre vinculado con algo fundamental. Por ejemplo, que las consecuencias nos van a afectar en la parte más profunda de nuestro ser y amenazan lo que nos es vital y esto va a repercutir a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser unas consecuencias que de verdad me afecten? Todas aquellas que sean mortales o que sean dañinas para mi salud o para mi propia existencia, tanto social como de vida. Ejemplo, el honor, nuestro derecho a pertenecer, nuestro nivel profesional. Entonces, para que se llame trauma, deberá de estar vinculado a algo que sea hiper importante para nosotros. Si no, no es un trauma. Es una experiencia desagradable, punto. Pero no es un trauma, ¿verdad? El trauma va a operar básicamente en el ámbito de nuestras emociones. Mire, una situación traumática va a mover y va a agitar sentimientos extremos y esto nos produce una hipersensibilidad que puede tener efectos nocivos. Un ejemplo, el sentimiento de desamparo y de estar a merced de alguien. Uf, esto de verdad va a desencadenar otro tipo de sentimientos como impotencia, pérdida de control, darme por vencido, rendirme, muchas veces humillarme. Entonces, el trauma no opera en la cabeza. El trauma opera en nuestras emociones. Y la experiencia del trauma va a tener un efecto que va a durar en el cuerpo, en la mente y en el alma. Y si hablamos de descodificación, como hemos estado hablando en esta semana, ahora que estuvo Ángeles con nosotros, bueno, ante este evento, ella habla en descodificación biológica, que para que haya un conflicto y se presente un síntoma, el evento traumático debe de ser inesperado, vivido en solución, inexplicable y vivido en soledad. Entonces, aquí, si están estos cuatro factores, en donde, por ejemplo, estoy en el desamparo total, estoy a merced de alguien, ante algo que no esperaba, por supuesto que va a haber un trauma. Y esta experiencia del trauma va a tener un efecto en nuestro organismo. Ante esta situación, puede tener un efecto en nuestro organismo. No van a desaparecer, no, hasta que se resuelva el conflicto, no el desencadenante, sino el conflicto programante. ¿En qué momento se programó este conflicto en mí y en mi cuerpo? ¿En qué momento? También, las consecuencias de esta experiencia traumática, créame que tienen una influencia prolongada y van a afectar la comprensión de nosotros mismos. ¿Esto qué significa? La forma en cómo nos percibimos y cómo nos experimentamos va a afectar la percepción del mundo en el que vivimos. También van a decir, por ejemplo, usted puede decir, en la vida, mire, yo recuerdo cuando a nosotros nos atacó el pitbull, a mi gordita y, bueno, posteriormente a mí, porque yo me la eché encima al animal, ¿no? Yo veía a mi niña que estaba ahí a merced del tremendo monstruo y claro que me puse a luchar cuerpo a cuerpo, créame que ni siquiera lo pensé, ¿no? A partir de ese momento, de verdad, cuando yo estaba preparando el tema sobre las consecuencias que tiene un trauma, dije, bueno, por supuesto que son prolongadas y van a afectar esta comprensión. Yo le tenía pánico a las cucarachas voladoras. A partir de ese momento, decía yo, si me puse a luchar con un animal de 50 kilos, cuando yo peso lo mismo, o sea, con otro tipo, haga de cuenta que fue una lucha cuerpo a cuerpo con otro tipo y aparte feroz, una cucarachita, por el amor de Dios. Ahí me di cuenta ahora de que no puedo. No, cambia la percepción, pero también no he vuelto a sentir una confianza tal como para sacar a pasear a mi otra perra a la calle. Sobre todo cuando hoy observo, cuando voy en el auto, la cantidad de gente inconsciente con sus perros sin correa. Y perros no fresh pool, no un maltecito, ¿no? Porque ahora están de moda los pitbull. Entonces, veo la cantidad de pitbull en el camellón sin correa y pregúnteme si he vuelto a salir a la calle con mis perras. Jamás, ni volveré a salir, ¿no? Llámese pastor alemán, pastor belga. Yo veo perro gigante y lo veo como el demonio de Tasmania, ¿eh? De verdad. Y claro, cambia, afecta la percepción del mundo en el que vivimos. Una experiencia traumática, sí. Claro que afecta. Entonces, regresando al corte, vamos a ver cuáles son los tipos de trauma que, créame que ha habido varios intentos para clasificarlos. Y vamos a ver cuáles son los más comunes o cómo se han clasificado estos traumas. Vamos a corte y regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y bueno, le decíamos, se han tratado de clasificar los traumas. Ha habido muchos intentos para clasificar a los traumas, el trauma. Y con muchas frecuencias se está citando el de Leonor Ter. Y esta persona distingue dos tipos de trauma. Tipo uno, que habla de acontecimientos pequeños, repentinos, inesperados, que se caracterizan por un grave peligro de la vida o de nuestra integridad física. Por ejemplo, algún accidente, un choque de automóvil o un tren, violencia criminal, una violación o un asalto a mano armada. Y una catástrofe natural de corta duración. Son, por ejemplo, una inundación, un temblor, un tornado. Y los traumas tipo 2, que son situaciones abrumadoras, persistentes y repetitivas que se van a caracterizar por un desamparo. La vivencia de un desamparo y, sobre todo, impotencia. Por ejemplo, ser víctima de tortura, ser prisionero de guerra, el abuso sexual o físico o experiencias de agresiones constantes en la escuela, el famoso bullying. Entonces tenemos tipo 1 y tipo 2. Nosotros le llamaríamos, por ejemplo, el tipo 2 es ese gota a gota. Es como una constante, algo que ha sido prolongado, que es muy abrumador y que definitivamente me vivo como impotente. Imagínense una persona que es bulleada continuamente en el trabajo, en la escuela y que no puede hacer nada. Que se siente con esta impotencia, que se siente completamente desamparada. Una persona que es torturada, una persona secuestrada, que aparte es torturada, que es dejada, que está en un espacio en donde tiene que hacer sus necesidades de una manera pública. Entonces, bueno, ese es el trauma tipo 2. Mientras que una experiencia del tipo 1 son acontecimientos breves y únicos, las del tipo 2 pueden durar muchos años. Por ejemplo, una niña que sufre constantemente del abuso sexual por parte de su padre. Un niño agredido por los compañeros de clase. Y también resulta útil hacer una distinción también entre gente que padece el trauma y la que es testigo del trauma de otra persona. Que también esto me parece súper importante. En la experiencia, no tanto en estudio teórico, sino en la experiencia, se muestra que ser testigo de un trauma también puede ser traumatizante. Por ejemplo, para los que ayudan en una situación traumática y para otras personas presentes en este hecho. Si una persona tiene que permanecer cerca, ver cómo sufren o mueren otros, se va a sentir impotente. Y esta percepción de sí misma y del mundo se verá seriamente afectada. Cualquier cercanía emocional a la víctima de un trauma, familia, pareja, amigo, compañero, va a aumentar este efecto. Ejemplo, ¿cómo pueden los policías, los bomberos, los paramédicos salir de una catástrofe sin una afección si tienen que permanecer impotentes mientras la gente muere? Por ejemplo, ¿cómo puede una niña mantener su bienestar psicológico si ha visto a los soldados disparar a sus padres o ha visto cómo eran secuestrados sus padres o han visto cómo han violado a su madre? ¿Cómo pueden los soldados mantener su sano juicio cuando se les ordena limpiar de los cuerpos, limpiar, quitar los cuerpos del campo de batalla? Limpia el campo, por ejemplo, y tener que quitar los cuerpos. O sea, no se puede, no se puede. Y también los observadores de cualquiera de estos traumas también quedan traumatizados. Y otra diferencia importante en los tipos de trauma es si ocurren naturalmente o si son producidos por el hombre. Al parecer, por ejemplo, una catástrofe natural no va a dejar heridas tan profundas y tan duraderas como la violencia o la guerra, o sea, que una estupidez humana, pero no deja un terremoto, por ejemplo, no va a dejar estas heridas tan profundas como las que los que tienen que dejar su casa porque las bombardearon. Como ahorita todos nuestros hermanos de Siria, no es de verdad este es porque o sea, porque porque a otros tipos que ni siquiera me conocen están haciendo esto. Y yo tengo que dejar la casa de la familia en donde ha habido generaciones que hemos crecido aquí, donde vamos a dejar nuestras pertenencias, nuestros recuerdos, nuestra vida, nuestra historia. Y es muy frecuente que en las sociedades humanas se unan en caso de una catástrofe natural. Las personas se ayudan entre sí cuando se encuentran como como asoladas por desastres naturales. Y por otro lado, la guerra y la violencia destruyen todas las estructuras empáticas ya evolucionadas en la sociedad. Las células espejo, quién sabe qué les pasará a las neuronas espejo. Y esas aíslan al individuo y dan como resultado que la gente busque apoyo y busque protección en la clase de grupos que ejecutarán más actos de violencia. Porque se van a tener que ir con el más fuerte, nunca se van a ir con el más débil. Una violencia va a producir más violencia y pone en movimiento una reacción en cadena de traumatización y retraumatización. Y entonces las víctimas muchas veces se convierten en agresores y crean nuevas víctimas. ¿Por qué? Porque hay venganza y la venganza es sangrienta y una venganza sangrienta provocada por el asesinato de los miembros de una familia, las guerras que están legitimadas por guerras anteriores, el terrorismo justificado por el terror del enemigo. Todo esto constituye cadenas de acontecimientos que tristemente definen una parte muy significativa de la historia de la humanidad. Y los agresores, créame, que apenas sienten culpa. Todavía usan un micrófono, los medios de comunicación como la radio, el periódico, la televisión. Y hacen un anuncio de que ya verán, ya verán. En la definición de Fischer y de Razer, algunos aspectos que son cruciales para la comprensión de lo que es la complejidad de este psicotrauma, no están suficientemente definidos y en especial los referentes a la naturaleza de todos los procesos de la experiencia del trauma. Y en estos procesos hay que tomar en cuenta diferentes fases de tiempo. Uno, la reacción psicológica inmediata y directa a la situación traumática, que dentro del argot psicoterapéutico le llamamos una reacción peritraumática. Y la otra es la consecuencia o las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de esta experiencia traumática, que se le llama reacción postraumática. En la reacción peritraumática, se caracteriza uno por ansiedad y se va a intensificar inmediatamente todos los sentidos. Esta hipersensibilidad o hipervigilancia va a ayudar a la persona a advertir todas las posibilidades amenazantes. En esta fase inicial, también se va a combinar con una fuerte reacción de estrés, que mediante la excreción de diversas hormonas como la adrenalina y el cortisol, va a aumentar de una manera muy significativa el funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, incremento de la circulación sanguínea a los músculos largos, como para que nos prepare para correr. Y empieza a movilizar todas las reservas de energía con las que cuenta el cuerpo. Esta fase de la experiencia traumática está muy relacionada con los intentos de salvarse y de encontrar alguna forma de escapar de la situación. Si estos intentos fracasan, la segunda fase comienza con una reacción de conmoción y entonces se interrumpe de una manera abrupta esta hipersensibilidad de todos los sistemas sensoriales y motores y el flujo de las emociones. Y entonces se evita una posible muerte repentina causada por la sobreexcitación. Es decir, yo voy a echar a andar todo el equipo, va toda la energía, va la sangre al corazón, va a bombear más rápido, adrenalina, cortisol, shots de eso para ponerme en movimiento. Pero si no hay manera de salir de ahí, inmediatamente todo mi cuerpo, fíjese que es sabio, hace, dice, basta, basta de suministro porque lo que sigue es quemar. Entonces nos da un cardiacaso ahí y dice, oh, oh, alto, alto. ¿Por qué? Porque si no, va a haber un ataque al corazón y la pérdida de toda la energía. Y a esto le sigue la disminución del dolor físico y emocional mediante los calmantes del dolor propio de nuestro cuerpo, como la morfina. Por eso muchas personas que estaban fracturadas, que estaban heridas, corrieron por su vida, pero no había dolor. Se dieron cuenta de que, ¿cómo que tenía fracturado el fémur tú? Y yo corrí, pero como golondrina, veloz y presurosa, y no me dolió. Lo que pasa es que había tanto que por eso no había dolor, disminuyó el dolor, por eso hace un alto. Y esta etapa de esta experiencia traumática, posterior a esto, se le llama paralización, parálisis. Me quedo parada. No puedo y me paralizo. Simple y sencillamente me paralizo. Pero es una parte sabia de nuestro cuerpo. Sí, créame que hablar de trauma no es hablar de cualquier cosa. Vamos a corte y regresamos. Todo lo que buscas está dentro de ti. Regresamos con Alicia Soltero en el 1040 Radio Mujer. Regresamos a su programa dentro de ti. Ya estamos en la parte final, pero mañana, sino que no voy a terminar el día de hoy porque le dije que le digo hay mucho por decir. Mañana vamos a seguir, sobre todo, me es muy interesante como para cerrar la semana, los diferentes procesos del estrés y del trauma. ¿Qué sucede? Estos procesos, ¿no? Lo que pasa con el bloqueo de la percepción que pasa con las consecuencias postraumáticas que pasa con el trastorno por estrés postraumático que sucede cuando hay una fragmentación de la personalidad. Mañana le voy a platicar de esto, pero ahorita, en este tiempo que nos queda para terminar el programa, vamos a hacer un resumen de lo que platicamos el día de hoy porque manejamos mucha, mucha, mucha información. A ver, decíamos, la psique humana puede ser traumatizada y lesionada, sí, lo mismo que sucede en el cuerpo humano, sí, que ha tardado mucho tiempo para que esto se acepte como tal, también es cierto. Pues somos terquitos, somos terquitos. ¿Por qué? No es por ignorancia, pero la verdad es que cuando vemos un músculo o un miembro traumatizado es algo que se ve y que se toca, ¿no? Y que decimos, ¡ay, hay dolor! Cuando tocamos a un, por ejemplo, un tórax que está traumatizado o viene traumatizado un traumatismo de cráneo, pues lo podemos ver. Pero como un traumatismo de la psique y de las emociones es algo que no se ve. Entonces, créame que no es falta de conocimiento o de información. En realidad, es mucho más profundo el por qué costaba tanto trabajo aceptar que la psique también se trauma. Y yo le decía aquí un poquito que si lo hiciéramos, si lo hubiéramos aceptado de entrada, pues tendríamos que reconocer que la guerra, que sea de manera bastante deliberada, produce muerte y lesiones físicas, también causa lesiones psicológicas y emocionales a los sobrevivientes. Incluso aquellos que no salieron heridos en la guerra o en estos actos terroristas o en estos narcobloqueos o no. Pero no solamente las víctimas de la violencia pueden quedar traumatizadas, también muchos agresores quedan traumatizados. Porque en una guerra o igual en un grupo de personas, pues el que ejecuta la orden no se equivoca, se equivoca el que ordena, el que manda. El otro, lo único que hace es limitarse a obedecer a aquellos que abogan por la guerra, por la violencia. Bueno, pues tendrían que responder al hecho de que no solo se crean heridas psicológicas y emocionales aquí y ahora, sino también en numerosas generaciones por venir. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con los sobrevivientes del holocausto. Aquellas personas que sobrevivieron hablan. No sé si usted ha visto en los documentales del Discovery cómo platican y cómo viven. Hay personas que sobreviven y que bueno, pues ahorita ya son personas muy, muy adultas que sobrevivieron al holocausto, que estuvieron en un campo de concentración, que vieron cómo se llevaron y perdieron a su familia, que tuvieron, pasaron hambres. Los ven como guardan de una manera increíble alimento por si pudiera volver a suceder una guerra. Y esto es parte del trauma. Y bueno, hablamos sobre la definición del trauma. Decíamos, es herida o lesión. Y en el ámbito psicológico y emocional se habla de una lesión psicológica cuando los procesos psicológicos como percepción, sentimiento, pensamiento, memoria o la imaginación o todos juntos, dejan de funcionar como normalmente lo hacía y se encuentran muy limitados en sus funciones. De una manera periódica o a largo plazo. Entonces, ¿qué otra cosa hablamos? Hablamos de que en el manual de enseñanza de psicotraumatología de Fischer y de... Ay, ese, ese, a veces lo puedo pronunciar y a veces no. Pero estas dos personas hablaban de que, a ver, ¿qué es una experiencia traumática? Si ya decimos que el trauma es una herida o lesión en todos los procesos cognitivos, como la que le acabo de mencionar, una experiencia traumática, ¿cómo se definiría? Bueno, es cuando hay una discrepancia entre lo... Aquello que me está amenazando en una situación y mi capacidad para hacerle frente a todos estos factores. Y esto, acompañado, por supuesto, de un sentimiento de desamparo y de que estoy a merced de otros o del acontecimiento. Y entonces, esto me lleva a que la percepción de mí mismo y del mundo se vea sometida a una conmoción constante. Y decíamos que en esta definición hay algunos puntos importantes. Número uno, que un trauma es relativo. Que ante el mismo acontecimiento, varias personas van a responder de manera diferente porque va a depender de los mecanismos individuales de cada uno. Esto, aquí la diferencia será, a ver, ¿la experiencia discrepa de los recursos que tengo para enfrentarla o no? Si yo tengo recursos, no voy a generar un trauma. Pero si no los tengo, la experiencia va a ser traumática. Y de esto va a depender mucho la edad, la experiencia, el sexo, la conciencia o quizás otras experiencias previas de traumas que van a determinar la diferencia entre si lo vivo como una experiencia traumática o no. Otra cosa es que el trauma siempre está vinculado con algo fundamental y que las consecuencias van a afectarnos en la parte más profunda de nuestro ser o va a amenazar lo que es vital para nosotros con una repercusión a lo largo de toda nuestra vida. Por ejemplo, puede ser el honor, puede ser nuestro derecho a pertenecer, puede ser nuestro nivel profesional. El trauma deberá de estar vinculado a algo que para mí es fundamental. ¿Qué es fundamental para usted? Su trabajo. Ah, entonces, si el trauma está vinculado a un área profesional, por supuesto que va a ser una experiencia traumática. Si el evento, ¿no? Si está vinculado a su honor y para usted es algo fundamental, el honor, lo que diga las personas, tener un buen nombre, por supuesto que va a ser una experiencia traumática. Otro punto que también platicamos el día de hoy es que el trauma va a operar básicamente en el ámbito de nuestras emociones y que, por ejemplo, va a haber un sentimiento de desamparo, de estar a merced de alguien y esto es vivido como impotencia, con una pérdida de control y muchas veces en darme por vencido. Y que esta experiencia del trauma va a tener un efecto duradero en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra alma. Las consecuencias de esta experiencia nunca desaparecen por completo, sino se desactiva el conflicto programante. ¿Qué fue aquello? Esto es mío. Es qué fue aquello que nos traumatizó, aquella experiencia, pero de inicio, porque todas las demás, yo recuerdo en alguna entrevista que le hice a Ángeles Wolder, todas las demás lo único que hacen es estar como tocando nuevamente ese punto que está vulnerable, ese punto donde hay pus. Y entonces se reactiva el conflicto. Entonces se tiene que llegar al conflicto donde se activa el conflicto, donde se programa el conflicto y así poderlo desactivar y entonces se podrá salvaguardar. ¿Qué sucede? Que las consecuencias de una experiencia traumática, decíamos, tienen una influencia prolongada y esto va a afectar la comprensión de uno mismo, es decir, la forma en cómo yo me experimento a mí y cómo experimentamos el mundo en el que vivimos. Y por supuesto que esto hace un cambio abismal en la vida de las personas. Somos un antes y un después. Y lo que quizás antes ni siquiera observábamos, hoy por hoy, llama nuestra atención y tenemos muchas personas que hacen cosas a favor para concientizar, como por ejemplo una madre que pudo haber perdido un hijo en un accidente de tránsito porque un hombre iba alcoholizado, que así fue, esto fue hace muchos años, yo recuerdo haber tenido contacto con una mamá que sucedió esto y entonces ella hizo grupos de mujeres que estaban en la misma situación que ella y entonces fueron grupos de mujeres que se iban en su auto afuera de los antros y se ofrecían como choferes para llevar a los chicos a su casa, los que estaban ya muy alcoholizados, llevarlos a su casa antes del Uber famoso. Esto muchas veces, claro, se dio gracias tristemente a una experiencia traumática, pero ellos, estos individuos, decidieron hacer algo gracias a esta experiencia, algo que trasciende. En muchas ocasiones una experiencia traumática nos lleva a movernos para hacer algo que trascienda nuestra vida. Por eso le digo, nunca vamos a ser los mismos después de una experiencia traumática. Y le comentaba yo que hay tipos de traumas también y que ha habido muchos intentos en clasificar los traumas, pero Leonor Ter distinguió dos tipos. Dijo, a ver, va a ser el tipo 1, que son acontecimientos breves, repentinos, inesperados, que tienen un grave peligro de vida o de la integridad física, como un choque, como un accidente, como una violencia criminal, un asalto o catástrofes naturales. Y el otro eran ese gota a gota, situaciones abrumadoras, pero repetitivas y que permanecían durante mucho tiempo. Este fue el tema de hoy aquí en su programa Dentro de Ti. Lo espero mañana en punto de las 12 del día, hora del centro. Y tenga buen día. Mi nombre es Alicia Soltero. Hasta mañana.